Sí, bueno, estamos aquí en Jutepec. Es un área hermosa, súper linda aquí enfrente. Tenemos bastantes flores, pero aquí lo bonito, la parte más importante es que el señor nos trajo a cortar elotes. ¿Cómo se llama usted? Pablo. Pablo, ok. ¿Y esta lotería de quién es? ¿Es suyo? De Sergio, de su hijo y usted. Ah, qué bello, miren. Y vean esto, lo que el señor ha cultivado con su hijo, su yerno, todo. Miren allá abajo. Allá están los elotes, ¿sí los ven? Qué bonito, es una lotería preciosa. Y bueno, vamos a disfrutar del corte que ellos van a hacer, ¿sí? Muchas gracias. Qué bonito. ¿Puedo entrar? Ok, vamos a entrar por acá. Miren, aquí hay unos al suelo que ya los pusieron. Y, ay, miren esto. Ay, estoy en medio de una elotera. Ahí vienen, ahí vienen. Sí. Qué bello, wow. Tengo años que no, años, añales, diría yo, que no he estado en medio de una elotera. Miren eso, qué precioso. Ya que esto es lindo, estar en un sitio así, donde podremos ver esta belleza de milpa que los señores han trabajado, ¿no? Yo creo que mucha gente lo hace simplemente que para mí es algo, algo como novedoso, porque pues, imagínense, este es un regalo de la vida, tener esta oportunidad de estar aquí entre, entre esta milpa. Ajá, ahí están los señores cortando los elotes. Uy, pero es que los cortan súper rápido, ¿eh? Sí. Qué bonito, qué bonito. Don Úrsulo, dígale, dígale, invítele, dígale que vengan a disfrutar de los elotes. Vengan aquí a disfrutar de los elotes, miren. ¿A dónde? Bien corteados en San Gaspar. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Y? ¿Dónde? Se llama Jutepec. Jutepec, ¿eh? Ajá. A todos los que no son de México. Colonia San Gaspar. San Gaspar. Miren, que los invitan a los elotes a México, que vengan a turistear, caramba, qué bello. Todos aquellos que no son de aquí, de México. Miren esto, cosa hermosa. Bueno, voy saliendo de la vida. Ay, mírenme, me encontré con el otro. Ay, aquí me topé con uno, qué hermoso. Tiene una cabellera bella. Miren eso. Ay, qué bello. Qué bonito. Para las personas que no hemos visto esto hace muchos años, miren qué hermosura. Ay, a lo que saben, eso es lo que más bonito. Ay, ya salimos. Ah, ok. Que es grande, grandísimo. Preciosa elotera. Y después, a disfrutarlos. Oh, es que ya están haciendo los elotes. Veo. Aquí ahora lo pueden cortar, May. Miren esto, qué bello. Mira, esto es de hermosura. Sí, esto es precioso porque, pues, imagínate el sabor que debe de tener, bien diferente, ¿no? Hay unos que están listísimos. Y enfrente de esto, miren esto, qué bello, cuántas flores. Miren, hermoso Jutepec. Sí, aquí me ha dado la vuelta. Múrelos. Sí, aquí es una nursería. Precioso, me gusta. Hola, hola. Mira, mira. Ahí va. Te vas a cortar los elotes. Qué pasión, qué bellos. Miren eso. Qué precioso. ¿Cómo fue? ¿Esto qué es? Bueno, esto es un elote que no está dañado. Tiene como un hongo que ha creado ahí. Y esto al cortarlo, creo que lo preparan con cebolla y otras cositas para hacer quesadillas, señores. Donde hay muchos países que los botan, los tiran, porque se dicen que ya no sirven, que puede ser algo que no se come. Pero en este caso, aquí sí se come, aquí no se pierde. Se llama guitlacoche. Y es muy, muy, muy sabroso después de que lo preparan. Ahí están ya encostalados los elotes. O sea, lo cortan y lo botan y después lo recogen, para más fácil. ¿Sí? Como están aquí los tiros, pero luego. Señor, una pregunta, una curiosidad que tengo yo. ¿Cuántos años tiene usted? 84. Santo cielo, escuchen esto. ¿Qué edad? ¿Qué edad tiene usted? 84. 84. ¿Y quién es el que hace todo esto? Usted. ¿Y quién más? Mi yerno, el único. Ay, 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 señor de mi vida. Miren nada más, 84 años. Y miren esta belleza que tiene el señor con su yerno. ¿Su yerno o su hijo? ¿Su yerno? Su yerno. Ah, mira esto. Increíble, ¿no? ¿Les parece? Qué bello. Ay, gracias. Sí, está muy, muy bonito. ¿Cómo? Su lacito. Sí. Así que así, ahí ven la elotera por el señor. Miren, de 84 años, increíble, ¿no? Me parece bien. Yo no sé si en estos lugares así hay más vida o que se cuidan al comer más natural, pienso yo. Pero es una hermosura, impresionante, ¿no creen? Cuando a veces hay jóvenes que nos queremos retirar más jóvenes y no es así, hay que seguirle dando para seguir produciendo. No, yo creo que esto se pasó de las tres docenas, yo creo. ¿Qué? No. Le echamos un tupilón. Ah, oye, eso es para conquistar al cliente. ¿Verdad? Ahí sí, sí. ¿Qué les parece esto, amigos? Una elotera ahí hermosa. ¿Qué les parece? Este es amarillito, maíz amarillo. A ver, en el señor. Él es el autor de esto. Oh, ese es el guatacochi. Lindo, ¿eh? Ahí les dejo este video, espero que les guste. Guatacochi. Y me pareció tan bonita esta experiencia, venir a ver a esta personita de 84 años, que sea quien hace todo eso. De verdad, mi respeto es para el señor, porque a veces uno bien joven se siente cansado, ya no quiere hacer nada. Y es increíble que las personas de ese edad todavía estén motivados a trabajar de esta forma, ¿no? Para, imaginen, regalarnos ese sabor tan delicioso de los elotes. Cuídense mucho y un abrazo y después les mando. Si me encuentro algo, otra cosa interesante por ahí, ahí lo estaré poniendo. ¿Ok? Cuídense, los quiero. Bye.